Para ampliar la información sobre este caso, nos acompaña don Edgar Ramos, director de comunicación de la Gobernación de La Paz. Gracias por estar con nosotros, señor Ramos. Se desembolsó, no se desembolsó, son cuatro meses que se adeudan, según los privados de libertad. Buenos días. Muy buenos días, Pablo. Bueno, la gobernación cumpliendo con la ley y con los decretos que reglamentan las leyes, particularmente del impuesto directo a los hidrocarburos, está haciendo los desembolsos que corresponden, no sólo para San Pedro, sino para los otros ocho, siete decintos carcelarios que tenemos en La Paz, porque en La Paz, en la ciudad, tenemos tres decintos, pero también en provincias, en Puerto Acosta, en Villacha, en Patacamaya, tenemos otros decintos donde también hay que atender. Sin embargo, hemos tropezado con algunas dificultades. Primero, este año, en el mes de agosto, el Ministerio de Gobierno ha emitido una resolución ministerial número 242, de 7 de agosto de 2015, en el cual se aumenta el prediario para las personas de 6,60 centavos a 8 bolivianos. ¿De qué manera dificulta esto el desembolso? Sí, esto dificulta porque esto no es, y aquí está la nota, nosotros hemos respondido al Ministerio en fecha 30 de septiembre, indicando la dificultad financiera, es decir, se aumenta el prediario, pero no se dice de dónde se va a deponer. Entonces, ese es un primer problema, el señor que acaba de hablar, en UNITEL lo acaba de decir, son casi 2.000 internos a los cuales hay que atender. La segunda dificultad, que también la hemos superado, es que el día viernes por la tarde... ¿Cuánto es el monto global aproximadamente que ustedes desembolsan? El monto global para los prediarios, en el caso del Departamento de la Paz, hasta noviembre, es 14.500.000 bolivianos. 14.500.000 bolivianos. ¿Ese monto se dispone con el aumento? Sí, con el aumento ya, porque ha habido un aumento del presupuesto de 1.800.000 bolivianos, ya producto de estos aumentos decretados de manera poco sostenible en el tiempo, porque se dice aumente, pero no se dice de dónde va a sacar ese aumento. Entonces, le decía que ese es un primer problema, el aumento del monto por prediario, por cada persona. ¿Esa es la dificultad principal para no realizar el pago, los otros desembolsos que se adeudan? Es una de las dificultades. La otra es administrativa. El gobierno departamental de la Paz solo es, digamos, gestor de viabilidad de ese pago, no es administrador. Es decir, nosotros no decimos, van a comprar dos quintales de papa, van a pagar el tanto de teléfono, nosotros pagamos servicios y alimentación, pero solo desembolsamos recursos, somos solamente una especie de agente. ¿Y de quién es la responsabilidad entonces? La responsabilidad tiene que ser, obviamente, de la dirección del régimen penitenciario, en este caso del Departamento de la Paz, que está a cargo, en el caso de la Paz, de la licenciada Delia Illanes, o del señor director nacional del régimen penitenciario, Jorge López, o bien de cada gobernación del régimen penitenciario. Nosotros no... ¿En qué nivel está la responsabilidad que tienen estas personas para realizar el pago? ¿Ustedes son quienes desembolsan los recursos? Nosotros desembolsamos y los que administran cómo se distribuye, cómo se entregan esos alimentos y se pagan los servicios por mes según consumo, son las unidades operativas, que son la dirección. Es decir, creo que hay alguna debilidad en las direcciones departamentales del régimen penitenciario en el seguimiento de los procesos de pago. Por ejemplo, el día viernes por la tarde, una señora de apellido Aro, que es proveedora de uno de los servicios de prediarios, recién el viernes por la tarde ha recogido un cheque por 570 mil bolivianos, es decir, más de medio millón de bolivianos, que son justamente para el pago de estos servicios, pero la señora, la proveedora, se ha hecho esperar muchos días. ¿Por qué se ha demorado? Porque probablemente no haya hecho un seguimiento detallado. ¿Y se pagó hasta qué meses? Este pago entiendo que es hasta el mes de agosto, se está pagando, pero es cierto que hay demora, pero no es una demora atribuible a la gobernación, sino a estos cambios intempestivos como el hecho de cambiar el monto, por ejemplo, el monto de prediarios, eso genera desfases. Lamentablemente el Ministerio de Gobierno, cuando le hemos enviado la nota que les hemos mandado en el mes de septiembre, no hemos tenido respuesta, hemos advertido en esta nuestra nota. Quedarse imprediarios los privados de libertad en las cárceles. Bueno, nosotros estamos cumpliendo nosotros con los pagos que corresponden, pero también quisiéramos pedir la parte administrativa logística de la dirección del jefe penitenciario, tiene que hacer los pedidos oportunos, que es el otro problema. A veces la carta de solicitud de desembolso a la gobernación llega con demora, y el llegar con demora no es nuestra responsabilidad. O sea, creo que, les repito, hay alguna debilidad en régimen penitenciario, en la parte administrativa o en la gobernación de cada recinto penitenciario, para que los plazos se cumplan. Ellos son los responsables de mantener... Para hacer el incremento, la variación, justamente debe pasar esto a la asamblea departamental para que se decida y ahí se convierte político. Además, es otro problema porque nosotros, para cualquier modificación presupuestaria, tenemos por ley que solicitar autorización de la asamblea legislativa. Y la asamblea legislativa, en más de una oportunidad, ha rechazado la modificación con observaciones de que le falta una coma, de que esta palabra está de más, entonces todo eso... ¿Quiénes son quienes retrasan en la asamblea? En la asamblea, básicamente, es a la cabeza del señor presidente, el señor Marín Sandoval, ¿no es cierto?, que ya no actúan ahí en función administrativa o de necesidad de los recursos, en este caso particular, sino más bien, aparentemente, por una especie de consigna partidaria, por demorar las aprobaciones. Entonces... ¿Ellos son de qué partido? Ellos son del movimiento al socialismo, y, bueno, no han querido, por ejemplo, en la asamblea, para aumentar los recursos a la paz, cuando se ha solicitado que la autopista, la Paz El Alto, pase administración de la gobernación, ellos lo han rechazado y hasta el día de hoy no se ha trabajado. ¿Y tampoco han viabilizado los recursos para los prediarios? Han viabilizado, pero con demora. Y esas demoras de modificación presupuestaria aprobadas por la asamblea son las que nos están generando estos problemas. ¿Esas dificultades se arrastrarán aún más? Porque ya viene la próxima gestión, a 2016, se deberá también hacer seguramente los cambios, porque ya el presupuesto se ha aprobado en el mes de septiembre. Tenemos dos problemas grandes ahí, y en esto quiero advertirlo, por favor, con mucha claridad, y estamos al 30 de noviembre, falta un mes para terminar el año. En el mes de septiembre, todas las gobernaciones, universidades, alcaldías y el gobierno central aprobamos el presupuesto general del Estado en los gobiernos subnacionales, en las universidades y en el gobierno central. Pero, sin embargo, ya cuando está aprobado nuestro presupuesto, resulta que aparece en octubre un proyecto de ley de incentivos a la exploración y explotación petrolera, que en el caso de La Paz le va a significar una disminución de 14 millones de bolivianos, que es el monto que destinamos a los pediarios, por ejemplo. Es decir, hemos aprobado, se ha aprobado para el 2016 112 millones de bolivianos por IDH para la gobernación de La Paz, pero cuando ya está aprobado eso, se pide que se descuente 14 millones de bolivianos. Se vienen muchos más recortes presupuestarios en este caso. ¿Hasta cuándo entonces, por favor, repítenos, se va o van a tener que esperar los prediarios, los privados de libertad? Bueno, por ahora hemos cumplido ya con dos meses, se ha ya cancelado el día viernes, le decía, los 570 mil bolivianos, en la medida en que se vaya solicitando a tiempo desde el régimen penitenciario y se haga seguimiento del trámite en la gobernación, en la parte financiera, esto va a salir. Pero si la persona proveedora se demora en recoger el...